Miren, cosas que pasan y nadie se da cuenta de ellas. Hace unos cuantos días ya se celebró, como muchos de ustedes sabrán, el 75 aniversario del periódico El Caribe. Ahí estaba Manuel Estrella, ahí está Felito García, otros empresarios en esa línea. Estaba Leónel Fernández, estaba también Luis Abinader, quien llegó hablando el presidente Leónel Fernández. Cuando llega Luis, Leónel interrumpe su discurso y habla de que solo en República Dominicana el líder de la oposición presenta al presidente. Cuando Abinader toma su turno y habla, le devuelve el cumplido diciéndole al presidente Fernández, ya tendremos que negociar lo mío con usted, haciendo supuestamente alusión al chiste que le hizo Leónel. Pero él usó una palabra que significó mucho y fue el término negociar. Gracias, presidente Fernández, pero tenemos que hablar para negociar ya, como será lo mío con usted. Negociar. Miren, señores, atento relajo, el presidente Luis Abinader le abre y le deja la puerta abierta a Leónel Fernández en medio de las supuestas conversaciones de cara a la alianza del PLD y la fuerza del pueblo. Aquí estamos entonces ante una reconciliación sí o sí, pero lo que tenemos que ver es con quién se reconcilia el presidente Fernández. Con el PLD de Danilo Medina o sí con el PRM con el cual él pactó para sacar al PLD del poder. Porque es bueno que se sepa, es bueno que quede claro que los beneficios que han recibido colaboradores cercanos a Leónel y cualquiera dice el nombre. Yo estoy loco por eso. ¿Lo digo? ¿Cómo lo digo? Bueno, hay uno que es muy cercano a Leónel que tiene el apodo de Juan, aquel personaje bíblico, y ese es el apellido de él. Ese señor ha guisado en este gobierno. Millones van, millones vienen, pero estoy atento a él. Yo no digo esto por pintar a Leónel como un ser pulcro. No, no, no. Leónel lo hizo con su segunda. A Leónel no le interesaba que gente cercana a él aceptase cargos en el gobierno. Bueno, porque él que ha manejado el poder sabía perfectamente que ese era el camino más expedito para perder a esa persona y para generar al mismo tiempo una demanda que él sabía que no se podía satisfacer en su partido. ¿Y cuál era esa demanda? Bueno, la demanda de cargos en el gobierno. Leónel hizo ese pacto con la única ganancia de ver al PLD de Danilo Medina fuera del poder para decirle él a ellos solamente a través de mí y ustedes podían ser capaces de mantener el poder. Esa era la única ganancia de Leónel, señores. Más nada. Ahora, dos o tres gentes cercanas a él que hicieron su vuelta están conectadas en este gobierno. Pero eso es ellos a título personal. Luis Abinader, al decirle a Leónel Fernández tenemos que negociar lo mío con usted, le abre la puerta para que ya la única opción de entendimiento no sea con el PLD. Ahora, ¿por qué mencioné el tema de los cargos y los beneficios? ¿Por qué ya el presidente tiene lo suyo? Ya Leónel logró lo que quería, sacar al PLD del poder. ¿Y qué le puede dar u ofrecer el gobierno a Leónel Fernández de cara al 2024? Yo no sé si ustedes han escuchado que supuestamente el asunto era hacer que Leónel llegue en el 28 y que Luis se quedara estos dos años, estos dos periodos. Eso se ha dicho, pero yo no creo. Y si se palabreó eso, no se va a dar. Porque el que está en el poder, cuando le toca delegar, delega en uno que no le haga sombra. ¿Qué significa eso? Que no creo que Luis Abinader le piche el juego a Leónel para que llegue a ser presidente. Pero aún así, si él le deja la puerta abierta para que se entienda con él, ¿qué es lo que le puede ofrecer Luis Abinader a Leónel Fernández? La única respuesta que tengo por el momento es que Leónel hoy en día tiene algo en común con Hipólito. Y es que ambos tienen un proyecto político, no ya en ellos, sino en sus hijos. Y en el caso de Hipólito, yo no estoy hablando de Carolina. Despierten. Hipólito está preparando un muchachito ahí que es nieto de él. Y que es hijo de Carolina. Juan Garrigó me parece que se llama. Ese muchachito, Hipólito lo está preparando para ser un día candidato presidencial. Juan Garrigó. ¿Por qué creen ustedes que Hipólito habló con Luis y Luis de Ingenuo cayó para conseguirle un cargo social? Que demandara de Juan Garrigó que él tuviera presencia con la gente. Es por eso, señores. Porque también a ese muchacho, la familia Mejía, así como Leónel con su hijo, lo están preparando para que un día sea candidato presidencial. Si usted se despertó ahora, ahí está la sorpresa. Entonces, ¿qué le puede ofrecer Luis Abinader que le dejó la puerta abierta a Leónel con eso de tenemos que negociar? Vamos a ver, vamos a ver cómo se da este palé y ya sabremos entonces por dónde vienen los tíos. ¿Qué gana el principal líder de la oposición? Les dejo esa pregunta de tarea. ¿Qué gana el principal líder? ¿Y por qué el afán de Leónel de venderse ante Luis como precisamente eso? El principal líder de la oposición. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tiene su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción mamá millonaria con lotedón. Al realizar tus jugadas del agarra 4 generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tus códigos semanales este lunes primero de mayo. Los sorteos de un millón de pesos gratis se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo de este 2023. Super Lotedón, te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Lotedón, tu lotería de las dos. Señores, tenemos nuevo proyecto en Resorte Media. Es la quinta pata con Edwin Cruz, Fernando González, Mario Herrera y José Maracayo hablando de todo, pero no como todos. Se pueden suscribir acá ahora mismo encima de mi dedo. Pero para que sepan de qué va la quinta pata, les dejo justo ahora un fragmento de uno de los tantos comentarios de su canal de YouTube. La quinta pata. En el Auditorio Nacional de México caben 10,000 personas. En el Metropolitan, donde va a estar la pastora Ten, son como 7,000 o 5,000 personas. Entonces, para la Ciudad de México, digo, para la Ciudad de Santo Domingo, que es mucho más chica y que quizá haya tres millones y medio de personas, un auditorio como el Palacio de los Deportes para 10,000 personas es muy grande. Es importante. Y es muy grande, haciendo la comparación con México en cuestión de cantidad de habitantes y de grandes de la ciudad. Entonces, Rochi RD, este artista urbano, se va a presentar ahí en los próximos días y hay que llenarlo sí o sí. Y eso yo creo que Alofoque lo tiene muy clavado en su cabeza porque detrás de Rochi está Santiago Matías. Y en estos días se ha desatado todo un drama, quizá hasta de telenovela, porque Rochi RD ha estado de alguna manera enamorando, digamos, a través del Instagram, a Nabila Tapia, que era la esposa de Don Miguelo. Una muchacha muy bonita. Es bonita, yo la considero bonita. Y entonces yo creo que Santiago ha de estar pensando en que si hacemos que esta novela crezca y empezamos a llamar la atención desde ahora y empezamos a crear esos videos virales y empezamos a entrevistarla y demás, vamos a crear esa expectativa para llenar a como dé lugar ese Palacio de los Deportes. Porque yo no creo que Rochi RD, con boleto pagado por 10,000 personas, llene ese recinto. Yo no lo creo. Yo no lo creo. No hay forma, a menos de que tú metas esos boletos a 100 pesos y que puedas llenar con 10,000 personas ese auditorio. Entonces, para mí está muy armado esa telenovela para que de alguna manera se llene ese recinto. Podría ser eso que tú dices, pero Rochi RD es el artista más popular del género, no me gusta decir así, pero digamos para determinarlo. Del género urbano. Más que el alfa. Es el más popular, el más querido. Pero mira, revisa. No, y bullying, y bullying. ¿Qué tú dices de bullying? Y la gente tiene, y el tipo tiene mucho carisma. A la gente le gusta Rochi RD. Es cotizadísimo. Es más, es más cotizado, por lo menos en el plano local, plano así, local. Mi duda, y quizá yo estaría de acuerdo hoy contigo, es que el público de Rochi RD es como el de las discotecas. Esos que pagan unos cuartazos para estar en una fiesta, no bailar, filmarse en el celular y decir, estoy aquí en este coro con Rochi RD. Por lo que me parece que no estarían dispuestos a pagar dos o tres pesos, estar, entre comillas, con el vulgo y estar ahí en el Palacio de los Deportes con la masa. Me parece que ahí tiene que, sí, tiene que emplearse a fondo Santiago Matías para que llene el Palacio de los Deportes. Por lo tanto, yo no creo que a base de vender taquillas se pueda llenar. No, no lo creo. No, yo no creo que Rochi RD tenga ese power como para llenar ese recinto. Es demasiadas personas, 10 mil personas, si es que caben ahí. Son muchas. Pero aquí lo interesante de esto y que vine a proponer el tema es todo lo que debe de hacer Santiago para poder seguir apoyando a su pupilo, ¿no? Porque acuérdense que Santiago Matías, para los que están en México y en alguna otra parte del mundo, es un influencer que tiene en sus manos, digamos, el monopolio de la música urbana en este país. Su plataforma, lofoque.net, es una de las plataformas más vistas, más escuchadas de la República Dominicana. No creo que de Latinoamérica, pero tiene muchos seguidores. Sí es un influencer de verdad, jala masas, da instrucciones, tiene liderazgo en todo lo que tiene que ver con la gente urbana, que son muchísimas personas en este país. Y yo creo que este negocio tiene que dársele muy bien porque tiene que posicionar a Rochi RD. Rochi RD no ha salido de la República Dominicana y creo que ni visa tiene todavía. No, él ha salido, él estuvo de gira en España. Ah, bueno. Él estuvo en Europa y en España. ¿Y cómo le fue? Porque en España le fue muy bien. Porque en Estados Unidos no... Y de hecho medios extranjeros lo cubrieron. Porque es que en España él es un fenómeno. Bueno, el Denbow, señores, es un fenómeno mundial. Sí, estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Entonces, él es uno de los principales ponentes. Tú te ríes, pero... No, no. Como dicen. Pero tú sabes qué pasa. Tú te ríes, pero es mentira. Esa gente presume mucho. O sea, estoy hablando de Bulín y de todos esos artistas urbanos. Fui a hacer una gira a Europa, güey. Oye esto, eh. Voy a hacer una gira en Europa. Voy a estar fuera un mes. Tengo fiestas diarias. Pero ¿qué pasa, señores? Sí, es verdad, se van un mes. Pero son fiestas en discotecas. Son fiestas en lugares donde no caben más de mil personas. Una discoteca no caben más de mil personas. Entonces, lo que les quiero decir es que ellos venden como que es un artista súper internacional y que se van de gira a Europa y no salen de España. O quizá una discoteca en Holanda y quizá una en Italia, porque hay suficientes dominicanos de aquel lado del charco, porque hay muchos dominicanos viviendo en Italia, en España, en Suiza, etc. Y entonces vienen con toda esa expectativa de que soy un fenómeno y estoy pegadísimo porque llenan cinco discotecas, güey, con mil personas. ¿Tú me entiendes? No sé si no se van a llenar estadios, no van a Italia y llenan un anfiteatro de más de 20 mil personas. Todas son discotecas. Son fiestas de discoteca. Entonces, en ese sentido, para mí como más bulto. Es como más, bueno, sí, güey, llenaste cinco discotecas, discotecas, diez discotecas en un mes o quince discotecas en un mes de mil personas, donde el cover puede no costar siquiera, no hay cover, pero nada más paga la botella o qué sé yo, pagan cincuenta dólares o treinta euros de cover. Entonces, en ese sentido puedes tener éxito. En ese sentido podría ser éxito, pero dime, ¿de qué sirve meter pura discoteca? Fiestas así. Bueno, yo lo que me pregunto es si Santiago Matías se inventa tantas cosas, si Santiago Matías inventa que cualquier vaina, el lío entre el personal que trabaja en sus programas, galletas, qué sé yo qué, esto, qué aquello, la gente realmente cree estos problemas o sencillamente no lo cree, pero aún así les gusta el morbo, porque es que eso está como pintado. Todas las cosas que se inventan ahí están clarísimas, o sea, están clarísimas. En estos días, qué sé yo, se le quedó el micrófono prendido, supuestamente, Ariel Santana, y que se coló algo que se habló sobre Pedro Casals, Pedro Manuel Casals. Yo no sé si eso es verdad. A propósito de que volvía Pedro Casals al estorno de radio. Yo no sé si eso es verdad, pero óyeme, es muy conveniente, ¿tú entiendes? Y se armó un lío, un chisme ahí, que Pedro Casals, como que fue Farid Raful quien la sacó. Es como un storytelling que se va extendiendo. Y yo me pregunto, ¿la gente le cree? Pues sí le creo. O sencillamente quiere morbo, quiere chisme, quiere disparates. Y cuando esa misma gente, usted que me está viendo, dominicano sobre todo, que pide y habla disparate de que por calidad y hablando mierda de que quiere calidad, cuando se le da calidad, se manda y no lo hace viral el contenido. Entonces, yo, eso es lo que a mí me preocupa, me tiene como que todo el tiempo diciendo, pero ven acá, a veces, ¿qué hago yo aquí hablando? ¿Ven? Yo aquí hablando, hablando de este maldito tema. Para decirle a usted que es un farsante, que es una farsante. Santiago Matías está orquestando muy bien todo lo que tiene que ver con ese tipo de contenido. Yo le reconozco esa inteligencia, güey. Porque estemos o no, estemos o no, estemos de acuerdo en sus estrategias. Por ejemplo, esta que acaba de mencionar ahora, que se le quedó abierto el micrófono. La otra vez que se desgaritó con DJ Topo y que lo corrió. Y se estuvieron diciendo muchísimas cosas y finalmente no es cierto. Esto finalmente estaba ahí, pero eso le generaba, pero eso lo generaba, eso lo generaba. Eso lo hacía el gobierno de la mañana hace 25 años. No sé si lo hacía o no, pero bueno, el chiste es que él lo está haciendo, güey. Nadie, ni nosotros, nadie lo está haciendo. Él lo está haciendo y lo está canalizando bien. Lo mismo sucedió cuando se supone que Nash Lavogari iba a ser la nueva conductora de algo. Todo el mundo se la creyó, nosotros aquí analizamos eso. Y se la creyó y también fue un invento, fue una mentira. Fue una mentira. Entonces, él está haciendo muy bien en ese sentido las cosas. Y ahora con este concierto de Roche también lo pensó.